Hola, estimados amigos. Una vez más, un gusto poderles saludar y poder entrar en la intimidad de su espacio para poder conversar acerca de lo que tanto nos gusta, que es el audio. Definitivamente, el pasado video que hablamos acerca de los cables, como se esperaba, trajo muchas opiniones diversas. Hay debate, hay opiniones encontradas, pero, ¿sabes? Es parte de esta pasión. Podemos estar en diferentes perspectivas de un mismo tema, pero eso no nos hace enemigos, en lo mínimo. Simplemente tenemos opiniones diferentes. Y el día de hoy quisiera platicar con ustedes, conversar acerca de un tema que considero fundamental en el audio. Y antes de entrar de lleno, quisiera dar una pequeña analogía y una pequeña comparación respecto al tema de hoy, la sinergia en el audio. En los últimos 20 años, entre otras cosas, me ha tocado trabajar mucho en la cuestión de la consejería de parejas. Soy doctor en psicología, entre otras cosas. Y en los últimos 20 años, he trabajado con centenares de parejas. Y me he dado cuenta en lo siguiente, y no dudo que tú también te has dado cuenta de lo siguiente. Hay muy malas relaciones, a veces, entre dos buenas personas. ¿Qué quiero decir? Es decir, que dos buenas personas no necesariamente hacen una buena relación de pareja. Y así como estamos diciendo esta pequeña analogía con respecto a dos buenas personas que como conjunto no hacen una buena relación, también pasa en el audio. Yo me he dado cuenta que hay veces que unas buenas bocinas y un buen amplificador no necesariamente sacan un buen sonido. Y me he dado cuenta que hay veces que un amplificador de mediana calidad, con unas bocinas de mediana calidad, se juntan y hacen un hermoso conjunto de sonido. ¿A qué se le llama eso? Se le llama sinergia. En la cuestión del audio, amigos, no únicamente es número, sino que aburrido sería. Las bocinas no únicamente van a sonar bien porque dicen ciertas especificaciones. Hay muchas variables en las bocinas. Hay dos marcas de bocinas con las mismas especificaciones y suenan diferentes. Hay materiales, hay medidas, hay cuestiones de diseño y otras cosas más que hacen una bocina diferente a la otra. Aún teniendo las mismas especificaciones, la misma empedancia, el mismo rango de frecuencia, la misma sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque una de las cosas más importantes, que más me apasiona de este hobby es que nosotros podemos explorar, experimentar con varias cosas. Yo no puedo casarme con una marca, yo no puedo decir que únicamente este es mi equipo ya para toda la vida, porque hay tantas alternativas, tantas variables. Por eso me gusta mucho explorar con las diferentes marcas y modelos para poder conocer, para poder entender, pero sobre todo para poder encontrar sinergias. Mira, te voy a ser sincero, uno de los acuerdos que yo tengo, hablando de parejas, uno de los acuerdos que tengo con mi esposa, porque yo entiendo de que hay uno de los factores que a veces nos impide tener equipos unidos, es porque no queremos estar en problemas con las esposas. Pero mi esposa y yo llegamos a este acuerdo, y fue por acuerdo de mi esposa. Ella me dijo lo siguiente, bueno, mientras que, mientras que el diseño de los aparatos que tengas, mientras el diseño del equipo que tengas, esté bonito y vaya con la decoración de la casa, todo está bien. Bueno, hace dos años, yo recuerdo que yo tenía unas bocinas Bose 5.1, pero a 501 creo, que tienen muy buen bajo, y tenías unas Vintage Fischer, de mediana calidad. Y cuando las probé, porque a mí me gusta mucho también lo Vintage, yo tenía un amplificador Yamaha, y probé las Fischer, y se escuchaban un poco agudas, metálicas, no me gustó mucho. Después probé las Bose, y se escuchaba muy fuerte el bajo, y muy poco claro en los agudos. Pero hice lo siguiente, ese amplificador o integrado Yamaha tenía una entrada, o tenía entrada para cuatro bocinas, A y B. Así que puse las cuatro bocinas, y prendí el equipo, y no te imaginas qué bonito se escuchaba. La integración de las Fischer con las Bose, cada uno hacía lo que más tenía la capacidad. Las Fischer con los agudos, y los medios, y esta con los bajos, y la conjunción de las dos bocinas es de los sonidos que mejor he escuchado. Y no era caro, y no era high-end. Se escuchaba fenomenal. Era una sinergia especial que hacía esas dos bocinas de dos marcas diferentes, pero que una potenciaba los bajos, otra potenciaba los medios y los altos. ¿Por qué no me quedé con ellas? Porque a mi esposa no le gustó. Dijo que se miraban muy feas y ya eran viejas. Pero a lo que quiero decirte es de que esa combinación se escuchaba muy bonito. Y es algo que yo quisiera apelar hoy contigo y discutir contigo. Es importante que podamos conversar con los amigos, pasar tiempo con los amigos. Y quizás, ¿sabes qué? Déjame llevar a tu casa mi amplificador para ver cómo suenan con tus bocinas, o viceversa. Hay veces que pensamos que nuestro amplificador no suena muy bien. Mira, déjame darte otro ejemplo. Yo antes de estas bocinas Sonos Faber Vinyl S, yo tenía una Sonos Faber Gran Piano. Y esas Sonos Faber Gran Piano yo las tenía con un amplificador de bulbos. Y me gustaba más o menos como se escuchaba. No me convencía mucho. Entonces yo dije que voy a vender esas bocinas porque aunque sean bonitas y son Sonos Faber, no me convence el sonido. Después pude conseguir un amplificador Solid State, no de bulbos, Solid State Brightstone. Y lo puse con estas bocinas y no tienes idea cómo cambió el sonido. Y me di cuenta que las bocinas, esas Sonos Faber, con equipo de bulbos no se escuchaba bien. Pero si le ponía un amplificador Solid State, se escuchaba mucho, pero mucho mejor. Más claro, más abierto, bien definidos. Eso es algo que es muy importante. Uno no puede a priori desechar un equipo porque no se escucha bien. Es decir, primeramente tendría que buscar las variables. Cuando uno tiene un equipo de sonido, tiene que ser ciertas combinaciones. Escuchar unas bocinas con otro amplificador. Hay muchas variables que uno puede hacer. Hemos hablado de que colocarle, por ejemplo, con un integrado o con un preamp amp o, por ejemplo, con un equipo de bulbos. Hay ciertas marcas que tienen un color diferente. Y cuando uno cambia un Yamaha con un Pabiner, con un Denon, etc., puede ser que se escuche diferente. Hay bocinas, hay amplificadores que se lucen, que sacan lo mejor de sí cuando están combinados con ciertos aparatos. Eso se llama sinergia. La sinergia es bien interesante. Es un fenómeno físico, como todos sabemos que dice, que dos fuerzas juntas pueden más que las mismas por separado. Esta persona puede levantar 25 kilos. Esta otra persona puede levantar 25 kilos. Son 50, pero juntos pueden levantar hasta 60, por ejemplo. Pasa lo mismo. Hay ciertas bocinas que tienen cierto nivel, pero misteriosamente suben de nivel cuando lo pones con otro aparato. Esa es lo que yo le llamo la magia del audio. Hay personas que están casados con los números, con las especificaciones, con los datos duros. No, no, no. Esto dice esto ya y así es y no hay forma de cambiarlo. Pero como esto tiene que ver mucho con la apreciación, hay veces que cuando uno combina las variables, amigos, suena el equipo diferente. Una de las cosas que yo voy a hacer más adelante un video de cómo uno puede en su población hacer un club de audiófilos. Y una de las actividades que uno puede hacer en ese club de audiófilos es juntarse y hacer combinación de equipos. Que un domingo se puedan juntar, que cada quien traiga quizá un aparato diferente y que hagan en esa tarde varias combinaciones de cables, por ejemplo, de amplificadores, de recibidores, de DAC. Yo, por ejemplo, aquí tengo un DAC que voy a hacer un preview, un review más adelante, que es un Cambridge. Es muy bueno este DAC y este DAC es también es un Oppo. Y ya tengo días escuchándolos y sabes que se escuchan completamente diferentes. Y no puedo hasta este momento decidir cuál me gusta más. Los dos se escuchan diferentes. Ese tiene un poco más cuerpo. Este tiene un poco un sonido más análogo, más cálido. Este tiene un sonido un poco más claro, un poquito más definido. Pero hay cierta música que aquí se escucha mejor y otra música que se escucha mejor con este DAC. Son las variables, son las sinergias. ¿Sí? Así como hay platillos diferentes que tú dices, sabes que me gusta este y este y este, pero son diferentes. No podría decir cuál me gusta más. Pasa lo mismo con el audio, estimados amigos. Ojalá que tú puedas invertir tiempo en hacer sinergia con los equipos. Ojalá que puedas tener ciertas amistades donde puedas juntarte en un en una casa en cierta hora y llevar varios amigos, varios equipos y puedan combinarlos y se van a dar cuenta el poder de la sinergia. Yo te invito a lo siguiente también. Que no deseches unas bocinas o un amplificador o unos cables sin antes haber intentado hacer varios tipos de combinaciones. En el mundo del audio, aunque no lo creas, está el fenómeno de la sinergia. Hay ciertas combinaciones que cuando se juntan una bocina con otra bocina, perdón, con otro amplificador, puede haber sonidos distintos. Si tú nunca has intentado colocar tus bocinas con algún aparato de bulbos o a través de un DAC, por ejemplo, un CD player, o cambiando los cables, ¿sí? O cambiando incluso la medida de las bocinas. Hay ciertos amplificadores que, aunque tengan la potencia para unas bookshelves o para unas torres que puedan mover los dos tipos, trabajan mejor en cierto rango de watts y se escucha y se luce mejor la torre o se luce mejor el bookshelf. Eso es importante poderlo conocer. Por eso, amigos, qué maravilloso es poder invertir tiempo en escuchar diferentes cosas. No olvides, el poder de la sinergia. Trata de combinar aparatos, trata de juntarte con tus amigos, trata de preguntar, trata de hacer esas combinaciones y vas a tener no únicamente un oído más educado, una opinión más veraz porque lo vas a escuchar, sino que te vas a llevar agradables sorpresas. El audio también pasa, en el audio también pasa la sinergia. Un abrazo, estimados amigos. Gracias.